Se busca, estreno, cine live, especial Angelina, hoy a las 10 de la noche, por Fox Live. Las cosas van a cambiar ahora aquí. Abril es un mes perfecto para el cambio. De look. ¿Crees que me veo bien con ellos? De actitud. Pero qué entusiasta. De perspectiva. Diversión inofensiva con una ardiente extraña. Soy muy feliz con lo que tengo. Este mes cambia todo lo que quieras, menos de canal. No digas más. Cine live, sin cortes, sábados a las 10 de la noche, por Fox Live. El amor puede ser muy placentero, igual que un estofado. Él es su mejor amigo. Ella, la esposa de su mejor amigo. Cuando se trata de parejas son mis héroes. Y lo engaña con Channing Tatum. Solo tengo que salir de aquí y decirle a Nick que su esposa lo engaña. Yo voy a negarlo. Y luego diré que quisiste seducirme. El dilema. Cine live, sin cortes. Sábado a las 10 de la noche, por Fox Live. Los miércoles tenemos algunos casos para resolver. Uno para Bones. Otro para Rosie. Uno para Bones. Y otro para Rosie. Creo que... Ya basta. Entiendo tu punto, ¿sí? Noches Forenses. Bones seguido de Roswood. Miércoles desde las 10 de la noche. Por Fox Live. La violencia es inherente a los seres humanos. Y por alguna razón, la vida solamente nos prepara para defendernos. En un castillo de cartas marcadas, no importa la mano que tengas. Usted insiste en que Acosta fue el que disparó en el estacionamiento. Tiene prueba. Seguramente, alguien tiene un nas bajo la manga. El plan va avanzando. No quiero errores. La Hermandad. Episodios estrenó mañana a las 10 de la noche, por Fox Live.